muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno decía bobby kennedy que al final acabó por la mente sólo aquellos que se atreven a arriesgar mucho pueden lograr mucho creo que es algo evidente no quien no hace nada no recibe nada es decir como te quedes para en casa mal asunto bien está bitcoin interesante y haciendo las cosas que bueno yo la verdad es que no me espera un rebote tan rápido pero oye genial lo único que me fastidia es la compra que no se me ha hecho ahí en la parte media del canal pero bueno que vamos a hacer esto es así unas veces funciona ahora a veces no otra veces nos hacen una trampita no sea que sea una trampa por eso lo pongo puede ser una trampa y vamos a ver dos cositas que os quería decir vale un par de consejos que creo que son bastante importantes y además esto da igual que lo hagas en mi canal o que la base en cualquier otro es decir primero la temporalidad de los vídeos hace cuánto se ha grabado ese vídeo y cuando analizamos en qué temporalidad estamos si estamos en una hora si estamos en cuatro si estamos en diario es que es muy diferente no es lo mismo decir estamos bajistas en una hora estamos bajistas en semanal podemos rebotar en cuatro horas que podemos rebotar en diario son cosas completamente distintas y debéis de tomar muy buena nota de eso haga quien haga el análisis y el segundo es no hagas ni puñetero caso a ningún analista de los que estamos online porque porque todos nos equivocamos a tu propio análisis y tu propia investigación podemos coincidir no coincidir pensar una cosa pensar otra pero si tú tienes tu propio análisis ostras ese es el mejor porque porque cuando estás delante de la pantalla el único que está a tu lado eres tú yo no estoy a tu lado pepito no está a tu lado juanito tampoco está a tu lado eres tú el que está a tu lado entonces creo que es importante que tengáis esto en cuenta y que no nos dejéis llevar por la ansiedad por el ímpetu por el este ha dicho este es una máquina este tal que no que no que no que no que toda la gente que está al otro lado sea quien sea somos personas nos equivocamos tenemos nuestros errores tenemos nuestros aciertos y no depende de nosotros que tú ganes dinero solamente depende de ti esto tenlo claro así que bueno vamos a ver cómo está visto en cómo está el mercado comenzamos creo suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno ha ido gente que se ha perdido la oferta del curso que habíamos hecho por el cumpleaños de la abuela pero pero pues si alguno está oa día de hoy haciéndolo vale como me ha pasado con alguien no os preocupéis me lo decís oye que se me ha pasado os mando un código descuento para hoy y si no pues ya hay que esperar a bueno un descuento como éste yo creo que no lo habrá en el black friday tampoco voy hasta final de año nada en fin tenemos cruces bastante feos vale tenemos este de 100 este de 50 que viene por la media 200 pero que ha pasado hemos tenido una reacción esto es el s&p 500 esto no bitcoin importante con cuatro horas y esta reacción de cuatro horas que ha pasado porque es no tengo ni idea alguna noticia decírmelo porque ellos me he ido por ahí en bici y me he perdido me tengo que untar aquí en protector solar pero me apetecía salir en bici y vuelto y no sé qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado el mercado y me encontró con esa vela de bitcoin fantástica vamos a verla porque es muy bonita aquí está y atravesa la medida de 50 en cuatro horas esto esto es noticia decir que ha hecho ha venido ha perdido ha hecho una una falsa salida estas psicológicas una psicología de masas que se suele llamar vale rompe pierde una zona de soporte que es una línea horizontal y vuelve a entrar y encima revienta la media de 50 a ver queda una hora 20 puede hacernos una trampa para osos por eso lo pongo ahí en el título no trampa para osos como vamos a salir disparados ojo porque porque si conseguimos mantenernos por encima de 50 siguientes objetivos la media de 100 y está bastante cerca y está bastante bien fijaros el r6 que justo coincide el pasar la media 50 con el 50 por ciento que hablamos esta mañana es que es lo que hacía falta y ostras eso es que es lo que ha hecho que jodido fijaros que en una hora estamos desgastados con lo cual debería de tontear por aquí ahora bien vamos a ver si no se nos desinfla porque fijaros en una hora como atravesado 100 250 y 100 y 200 o sea va pero como un tiro muy bien a ver no es un gran movimiento creo que es como un dos y pico por ciento no la vela más o menos 374 fíjate como estoy yo de bien medido cada vez que cuando lo he visto antes que era como un 2 y algo me había parecido ver sé que muy muy bien el movimiento es bastante bueno pero que lo consolide en esta vela de cuatro horas a ver cuándo termine eso es lo importante a las 10 de la noche cuando termine la vela vamos a terminar de medirlo vale no toméis decisiones precipitadas que hay gente que a lo mejor llega a este punto dice hay que se me escapa entra y luego hace y se va para abajo y era simplemente una trampa para todos tenemos que esperar a ver que ese movimiento perdamos es un movimiento es un momento es un movimiento bueno vale sobre todo si cierra por encima de toda esta zona y cerrando donde está ahora mismo es un movimiento muy bueno y ahí para arriba bien esto 4 vitro en qué pasa qué pasa con la dominancia pues que se ha disparado se ha disparado se nos ha ido a esta línea que tenemos aquí marcada para esto máximo es que hizo aquí se ha apoyado aquí se ha apoyado aquí aquí hizo una falsa salida y se vino para abajo y está justo ahí intentando toquetear si bitcoin sube y la dominancia bitcoin sube vamos a verlo en cuatro horas vale para que veamos que esta vela de cuatro horas tanto en precio como en dominancia sube qué pasa en total market cap amigo pues que también sube porque sube el dinerito en bitcoin pero fijaros que el total market con bitcoin sube 177 y sin bitcoin sube un 192 es decir hay un 0 55 que está yéndose a bitcoin en este último movimiento vale cómo afecta eso a las altcoins ahora lo vamos a ver primero nuestro dictado de actividades organizadas oro abajo es normal o sea ese pequeñito es arriba oro pues baja pues bueno pues ya ya subirá no pasa nada el resto de acciones fijaros twitter 369 tesla un 3% nvidia un 370 y pico grayscale un 3% lo que sea y alguna noticia buena a lo mejor yo estoy aislado del mundo y no me he enterado pero alguna noticia algo bueno tiene que estar pasando lo que sea a lo mejor no está bueno pero bueno qué pasa con las altcoins bueno pues que hay algunas que han reaccionado bien y otras no también bueno pues aquí tenemos 22% abajo los cortos de bitcoin cayendo vale muy bien que sigan cayendo eso es bueno criterio igual después de la subida que hizo está intentando consolidar en esta zona para intentar seguir ya veremos mil 7 y pico no ya cinco y pico bueno tampoco es demasiado pero en lado positivo ha habido saltos que ha sido interesantes gmt que estaba esta mañana así un poquito tonto de los que estaban así un poquito decentes y mira muy bien luna parecía que iba a hacer un movimiento también un poquito raro pero ha empezado bastante bien era de lo que por la mañana está muy bien y pum trece y pico por ciento también o sea esto es muy bueno pre search un 17 es haber un 9 48 a 17 centavos esto también es bueno hay ciertos detalles zk igual melos melos estaba bastante bien también para este pequeño desinflador pero cerca que está haciendo movimiento muy bueno no soy un 8 15 runes 7% están empezando a animar y poco a poco ahora mismo pues no son grandes los beneficios pero hostis de repente el mercado ha hecho pimba vamos para arriba monero un 6% que que básica atención toque monero zk es este tipo de monedas estén subiendo nos dice mucho naka estaba bien esta mañana sigue bien ahora se tampoco ha subido un poquito más ha desinflado pero algo dentro de lo normal cita igual esta mañana estaba en rojo son monedas que estaba esta mañana estaba en rojo y se han pegado a la vuelta matic tres cuartas de lo mismo o sea muy muy bien el mercado está reaccionando bastante bien los cruces contra bitcoin vamos a verlo aquí en un momento bueno me que está está perdido contra el dólar pues ya sabemos que tiene que ver de contradicción pero el apositivo fijaos luna wow contra bitcoin tremendo lo está haciendo muy 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 bien en algún momento parecía que luna se estaba desinflando que podía tal y bueno de momento sí que es cierto que tenemos una especie de doble techo vale la especie no es un doble techo pero bueno que ha llegado a este punto y este punto con este punto de bigote que hay aquí vale ha dicho vale hasta aquí aquí me he quedado pero tener en cuenta que es está la vela esta mañana y ahora está está de cuatro horas está desinflando un poquito porque bitcoin sube entonces normal que contradicción se desinfla un poquito pero ha sido un movimiento muy 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 bueno quedándose las puertas de la medida de 200 vamos a ver mañana cómo reacciona el mercado está el movimiento de verdad para no ser un porcentaje muy alto me sorprende mucho cómo ha afectado las altcoins de una forma tan positiva cuando lo normal es que bitcoin eso y esto es muy bueno para el mercado en general porque bitcoin cuando sale disparado todas estas al principio sufren un montón y sin embargo estaban ahí son las que se han mantenido muy bien esta mañana una estaba en rojo pero wow se da bitcoin la vuelta en todos los mercados empiezan a subir y las altcoins también esto es bueno 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 entonces no hay mucho más que añadir hay que ver hasta dónde es el movimiento hay que ver de qué forma termina de cerrarse esta vela porque es evidentemente es importante y si nos consolida aquí o va a seguir subiendo de momento fijaros es que para que veáis algo en las velas de cuatro horas esta pequeña vela esta pequeña vela y el rango que se ha movido que tiene un poco menos de volumen que la siguiente la que estamos ahora evidentemente todavía queda un horípico con lo cual tendrá bastante más volumen en teoría ostras esta tiene una compresión de volumen genial ahí es un volumen exactamente igual muy parecido a esta otra vela roja es decir que está en mucho menos movimiento de entre los 39 600 y pico y los 38 900 ha movido todo este volumen sin embargo esta otra vela de bajada para mover prácticamente el mismo volumen se ha tenido que mover entre los 39 800 y los 38 500 50 más o menos entonces en un rango mucho más amplio ha hecho el mismo volumen y ésta lo ha hecho en un rango mucho más estrecho es un muy buen movimiento por eso digo por eso me gusta el movimiento y que más tenemos que tenemos una dos y tres velas con una dos y tres crecidas de volumen vale entonces está muy bien también en ese aspecto también igual muy bien esto quiere decir que vamos para arriba y tal no de momento tiene que tenemos que ver que realmente sea un movimiento bueno que no lo podamos querer puede volver a tocar la línea de tendencia pues sí claro que puede volver a tocar la línea de tendencia incluso voy a volver a perderle puede pasar de todo pero de momento vamos a quedarnos con lo que está haciendo que es algo muy positivo por la forma en la que lo está haciendo vale por la forma en la que lo está haciendo así que bueno poco más que añadir me habéis pedido q r de o no sé qué es q r de o vamos a verlo en un momento q r de o usd en bitfines guobi no sé en qué es change estará mejor pero bueno si está aquí arriba en bitfines vamos a verlo contra el dólar por ejemplo por un lado vale u r de o está haciendo pepinazo también en cuatro horas en general vamos a ponerse en diario pues si no nos vamos a guau vaya castañazo no una doble techo una de una m de libro una vez que llega ella tiene un retroceso positivo muy bueno se lo comentero y es como si estuviera entrando una especie de gift invierno o sea ahora mismo qué objetivo debería de tener vale pues venirse aquí en este cierre aquí que apoya aquí también es la primera zona en la que debería guerrear aquí es que vuelve a hacer un uno y dos techos pam pam y se viene abajo viene hasta el punto que tiene que esperar pero no puede el mercado también estaba flojo y se viene abajo puede hacer una subida importante desde aquí sí claro evidentemente evidentemente el primer punto objetivo debería ser la media 50 con este punto de pivota que tenemos aquí más o menos en 2.38 pero claro hay que ver yo me fiaría un poquito o me fiaría o me iría a buscar algunos fundamentales por técnico bueno un 22 por ciento no estaría mal el trade pero pero ya está es decir simplemente no sé qué qué el proyecto es que tiene detrás es lo que tienes que valorar para entrar con entrar o si estás dentro si estás dentro y llevas una pérdida muy grande porque las caídas que ha tenido aquí estamos hablando de un 78 por ciento desde este otro punto depende de dónde te haya pillado si estás dentro 52 por ciento si te ha pillado en un porcentaje de esos tienes que esperar a que a que haga un rebote tiene pinta de que está en la zona que está puede hacerlo pero claro depende de mil cosas y yo me envía y te digo miría a los fundamentales y luego por otro lado alquimix alquimix cuál era no espérate vamos a pues que no me acuerdo cuál era el ticket de alquimix alquimix este cuatro de cuatro letras creo que el jugador alc xl cTC contra el títer este lo vamos a quitar y ya que me a pesar de todo está perdiendo wow o es que ha hecho más que con actos más que caer ahora eso sí sin ver nada sin ver nada fijarse en dos detalles primero la forma que tiene, vamos a ver ahora que estamos dentro de una cuña descendente con connotaciones evidentemente alcistas que lleva mucho tiempo arrastrándose ¿vale? por la zona de sobreventa está marcando una zona en la que rebota, ¿vale? es aquí, esta punta zona ahí, tira para arriba aquí toca un poquito esta zona positiva, esta zona positiva la has hecho siempre en la misma zona ha llegado a esa zona, otra vez, aquí en este pico, y ha vuelto a hacer un punto positivo ¿qué le hace falta? ya tiene una divergencia la angulación de la divergencia como sigue cayendo, pues no es muy grande ahora bien, eso sí ¿vale? lo que decíamos ¿dónde estamos? pues estamos dentro de una cuña ¿vale? esto no hace falta vamos a verlo así no hace falta ser un gran dibujante para verlo ni analista ni leches o sea que tenemos un toque dos toques, tres, cuatro cinco toques por debajo por arriba tenemos solamente uno, dos y tres posiblemente es probable ¿vale? que el siguiente toque que dé a la alta rompa 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 hacia arriba ¿vale? puede hacerlo perfectamente así que bueno pues muy atento a lo que es pero vuelvo a repetir lo mismo que en el proyecto anterior es un proyecto muy muy nuevo y que necesitas saber qué fundamentales tiene para ver si en el momento en el que pueda ir a romper esta línea de tendencia hay algún fundamental alguna noticia que le ayude ¿vale? esto es súper importante sí que ha subido en esta zona ¿veis? el volumen con lo cual si sube el volumen de intercambio es probable ¿vale? que pueda ayudarle luego a subir hay más gente que está entrando en el proyecto aquí había prácticamente nada y en esta subida que tuvo pues bueno aquí hubo un volumen más o menos más o menos similar al que ha habido en esta acumulación porque bueno aquí ha habido una distribución también interesante entonces bueno a ver a ver qué tal a ver qué tal poca leche más me lo quito de aquí que no es la lista suya vamos a terminar con bitcoin que no me quiero enrollar que luego me decís que me enrollo mucho y ahora mismo lo importante es ver los movimientos y lo que he dicho esta mañana llevamos mucho tiempo esperando este movimiento ¿vale? no vayamos a joder la hora es decir aguantar con la paciencia que nos caracteriza y bueno pues no meter la pata ¿vale? no pensar que porque tengamos ahora esta vela aquí arriba ya nos vamos para arriba puede ser que cuando termine la vela termine aquí abajo incluso termine en negativo esto puede pasar ¿vale? no seamos si es una trampa para todos no seamos si realmente es un buen momento en principio por volumen y por forma si tiene buena pinta pero vamos a verlo bienvenido sea y enhorabuena a los premiados así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela un poquitito de liquidez que ya veis que viene muy bien y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.